Bueno, le contamos ahora que la madre del niño nicaragüense de 10 años que fue encontrado pues abandonado en el desierto cerca de la frontera con México, fue liberada por sus captores y ahora está solicitando asilo político aquí en los Estados Unidos. Eso mientras el régimen de Nicaragua hace gestiones para repatriarlo, un conflicto que a algunos les recuerda en algo al caso del balserito cubano Ilán González. Maylene Gañóa tiene ahora detalles. Maylene, cuéntanos. Fausto, Daisy, buenas noches. Con la diferencia de que esta madre está viva y libre para reencontrarse en algún momento con su hijo. Una historia que hemos seguido aquí en exclusiva en Telemundo 51, hemos conversado con sus abuelos en Nicaragua, con su papá y aquí en Miami con su tío. Esto es lo último de esa historia. Tengo la mejor noticia del mundo, gracias a mi Diosito lindo, mi hermana ha sido liberada, Dios mío santo. Con este video publicado en su cuenta de YouTube, Misaela Obregón, tío del niño nicaragüense, Wilton Gutiérrez, encontrado abandonado en el desierto de Texas, anunció la liberación de su hermana, madre del menor, Maylene Obregón. Gracias a Diosito lindo, ha sido liberada de las manos de la mafia. ¿Han logrado hablar con ella? No, yo no. Yo creo que, o sea, fue quien habló con ella, que ella le dijo que ya estaba liberada, gracias a Dios que la habían soltado esos delincuentes. Maylene habría sido presuntamente secuestrada por traficantes de migrantes, quienes según su hermano le habrían pedido dinero para liberarla. La buena noticia ya llegó a Nicaragua, donde vive gran parte de la familia Obregón. Después confiamos en Dios, siempre, porque Dios dice que separados de nada podemos hacer. Entonces, pues yo, toda la fe la teníamos, que un día iba a aparecer viva y no muerta. Con la liberación de Maylene y eventualmente un reencuentro con su hijo Wilton, aún retenido por autoridades migratorias en Brownsville, Texas, se aviva la esperanza de que el pequeño pueda permanecer en Estados Unidos y no ser repatriado a Nicaragua, como habría anunciado el régimen Ortega Murillo por una petición del padre del menor. Es la obligación de los Estados Unidos auspiciar a ellos, darles donde dormir, comer, etcétera, y los mantienen en estos centros hasta que hay un familiar, un conocido, que llegue y se representa y establece conexión con estos niños. Primer trámite que, según la tía de Wilton, ya habría sido presentado por su esposo, Misael Obregón. Eventualmente, entonces, el niño vendría para acá. Sí, le dijeron que sí, solo que me tira ese papeleo y ahí voy, ando haciendo esos papeles y ya. Con respecto a lo que es la custodia del niño, aquí a mañana, si el padre insiste que el niño esté con él, habrá una pelea, una lucha de custodia sobre el niño. Por supuesto que Telemundo 51 estará muy pendiente del resultado final de esta supuesta pelea. En vivo, sobre el Ilegaño, así gana ahora con más de Telemundo 51.